Buenos días. Yo es la segunda vez que estoy en este foro. Muchas gracias por habernos invitado otra vez. El año pasado fue el foro de Panamá. Bueno, nosotros somos un ejemplo de Asociación Universidad de Empresa. Yo formo parte de un consejo consultivo que tiene la Fundación General de la Universidad de Salamanca, donde hay un grupo de trabajo, un grupo de empresas, agrupadas alrededor de un concepto que se denomina Empresas Amigas de la Universidad. Entonces, nuestra actividad está en el mundo alimentario, pero en el de la organización. No vendemos alimentos, sino que lo que hacemos es organizar los sistemas en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la industria agroalimentaria, etc. Nosotros en el año 2011, el director gerente de la Fundación de la Universidad de Salamanca nos brindó la posibilidad de organizar una jornada internacional de seguridad alimentaria en línea fría, que es la materia que nosotros dominamos. Y a raíz del éxito de aquella jornada, fue en enero de 2011, nos brindó repetirlo en Bogotá. En aquel momento, nosotros éramos una organización de 50 personas en plena crisis, por cierto. Ahora somos 60, después de la crisis, y en nuestra organización el 65% de nuestro facturado está fuera de España. Cuando el trabajo de las 60 personas, 40 trabajan, si no fuera de España, inducidas por esta actividad. Quiere decir que realmente el proceso de internacionalización ha supuesto un cambio brutal en nuestra perspectiva de futuro. Llegamos a Bogotá en octubre de ese mismo año. Realizamos una presentación de seguridad alimentaria y línea fría en la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá. Y ya en aquel momento nos pusimos a buscar oficina. En aquel mismo viaje ya teníamos oficina. Comparto con mi compañero lo que ha dicho. Colombia, la gente de Colombia es excelente. Es excepcional. Es culta. Quiere trabajar. Nosotros hoy tenemos ahí una estructura de 15 personas en Chapinero, en el centro. Hemos sentido una acogida. No ha sido fácil, porque empezar una actividad en un país nuevo, donde los ritmos son muy diferentes, pues es complicado. Sin embargo, hay muchísima necesidad de crecimiento. Estamos trabajando ahora en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la alimentación en las empresas, de la alimentación en los colegios, etc. Tenemos un proyecto ahora que es accesorio, que no tiene nada que ver con empresa. Y es que hay una iniciativa muy buena en España que está llevando adelante el director de la Orquesta Académica de Madrid, que tiene 150 músicos. Y alrededor de la IX Sinfonía de Beethoven, que es Patrimonio de la Humanidad, están promoviendo acercar la música a la gente del pueblo llano. Porque este tipo de música, generalmente, a quien no llega es a este tipo de personas, en este estrato, utilizando el término colombiano. Entonces, está previsto, y la Fundación General de la Universidad de Salamanca está apoyándolo en Colombia y en Panamá, pues hacer este tipo de actuaciones también. Digamos que la empresa y las acciones de responsabilidad social corporativa siempre caben. Les voy a nombrar el proyecto, y si ustedes quieren entrar en inglés, es A Kiss for All the World. Pero mejor, lo encuentran por Íñigo Pírfano. Entonces, ahí pueden ver la explicación. Lo que estamos planteando es organizar varios conciertos por la paz en Colombia. En el barrio El Minuto de Dios, en el Parque Simón Bolívar, etc. Dicho esto, nosotros ahora mismo tenemos una estructura conformada por 15 personas, donde solo hay un español. Y digo esto y lo contrapongo por la situación que tenemos en Panamá, donde tenemos 10 personas, pero prácticamente todos son españoles y no son personas locales. ¿Por qué? Pues porque la cultura del trabajo es muy diferente en un país y en otro. En Colombia, ya digo, encontramos un... Claro, hay que saber buscar, hay que saber formar, hay que saber motivar. Nosotros traemos a la gente aquí para formarla. Organizamos seminarios, formaciones, nos acercamos a asociaciones, por ejemplo, la Confederación Hotelera de Colombia, o a acciones con las universidades, desde luego, en el ámbito de la formación. Y nuestro trabajo es organizar la seguridad alimentaria en las industrias. Y eso no se puede hacer sin formación del personal, no se puede hacer sin una completa procedimentación de los sistemas. Y esto allá está todo por hacer. No es llegar y montar una instalación. ¿Qué va? Hay que planificarla primero, formar al personal, crear los manuales de organización y funcionamiento, dotarles de los sistemas informáticos, acompañarles en la puesta en marcha, ayudarles en las auditorías de control, etc. ¿Qué puedo decir? Nosotros estamos muy contentos en Colombia, muy a gusto, nos sentimos en casa, pero no todo son flores. Tengo que decirles, por si alguno quiere dar el salto, que tenga en cuenta una cosa. Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, en estos países, para hacer cosas hay que estar. No puedes llegar a dar un golpe y volver. Me parece que en eso estamos de acuerdo. Como no estés allí, en el día a día, no vas a sacar nada adelante, es algo que te toque la lotería. Muy difícil. Es muy difícil. Segundo, hay que tener una posición absolutamente humilde. Huir de la imagen del conquistador, y perdonen que diga esto, pero tenemos que ser humildes. Con ellos, no solo en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica. Nosotros, la principal dificultad que tuvimos fue cuando empezamos a generar actividad. Casi nos arruinamos. Y eso fue porque un producto que en España te cuesta mil euros, ponerlo en Bogotá son mil cuatrocientos. Con lo cual, tienes que pagar al proveedor, aquí, y tienes que pagar 16% de IVA para sacarlo de la aduana, 10% de transporte y 15% de arancel de media. Más luego espera cobrar. O sea, hasta que pones en marcha la bola y empiezas a retornar, me parece que por aquí asienta la gente, esta es una realidad, que es una realidad en Colombia. Bueno, esto es lo que yo puedo decir por el momento. Gracias. 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 Gracias.